Momento Fatal Momento Fatal Momento Fatal Inolvidable, tragédia e irreparable El año 2012 fue lleno y viril abril Y el siete día de la noche pidiendo al cielo creencia Como la mariposa se fueron volando a un paraíso muy desconocido A Virgen dolorosa, patrón santo zamero Tú me acogiste con tu manto sagrado A Virgen dolorosa, patrón santo zamero 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 A Virgen dolorosa, patrón santo zamero